Música Muchas gracias por tu tamaña presentación que me ha dejado que te patee no se si se le va a hacer las expectativas, pero por lo menos intentaremos como mínimo enfrentaros a este proyecto, que es un proyecto que está inmerso, que nace en una asociación que es Espiral de Educación y Tecnológica la del premio Espiral de Dublox que comentaba Javier y que de alguna manera el observatorio fue una iniciativa cuando yo era presidente y era un empeño que nació paralelo al observatorio aquí famoso que nunca dijo, pero que nosotros como asociación creíamos que era necesario tener un observatorio porque nos dábamos cuenta que en educación hacemos muchas cosas y hacemos muchas cosas sin una perspectiva amplia de hacia donde va el mundo porque desgraciadamente yo creo que en la docencia no solo en la docencia sino en la universidad que crean o que forman docentes falta esa parte de la reflexión de los parques entonces nos llegan los maestros a las otras escuelas y entonces hacen que reproducen que reproducen manera de trabajar, manera de hacer, manera de pensar del siglo XIX por decir una fecha que no anterior entonces por eso decíamos hombre, el mundo va por los carteros y nosotros como asociación preocupada por la educación y por la tecnología y la educación educativa por la tecnología o por el soporte tecnológico tendríamos que ver que podemos aportar como asociación que es lo que está pasando en el mundo para poder incorporar a la escuela y de ahí la idea de este observatorio que obite ese observatorio de innovación tecnológica y educativa pusimos tecnología porque originariamente la asociación espiral el nombre sigue siendo el de la educación y tecnología algunas veces hemos discutido sobre Javier en el mejor digital que tecnológico pero bueno, respecto a los orígenes pues se ha quedado con ese nombre que ahora ya casi por una vez faltará mejor pero que sí que de alguna manera el observatorio de innovación tecnológica educativa aquí tenéis la URL y que es un proyecto que es un proyecto conjunto de la asociación como decía Sevilla y Vida Octavia que conocéis porque Ricardo es socio de la educación habilitar puso a disposición la plataforma que reconoce que da suporte a toda la actividad que se genera no sólo en uno de los observatorios sino en los premios inspirados que están también alojados ya así pues el observatorio de innovación tecnológica y educativa que de alguna manera es un laboratorio informal con personas voluntarias y que lo que pretende es explorar observar descubrir y pasar a la experimentación con tendencias que se producen a nivel metodológico con tendencias de herramientas que van surgiendo como han salido en el mercado y que pensamos que pueden tener una utilidad pedagógica porque siempre pensamos que la herramienta no es lo que es la herramienta sino que se puede hacer con ella la importancia de la herramienta que podemos hacer con ella la finalidad educativa que perseguimos como docentes y entonces pues a raíz de eso la finalidad última lo que buscamos es que mejore la aprendizaje y el alumnado de todas las etapas educativas de infantil hasta la universidad eso es una pretensión es la utopía que tenemos que perseguir para que haya luchado como dice el dicho aquel vez que sin utopía no hay lucha pues de alguna manera podría parecer que sin esa utopía nosotros tampoco estaríamos tanto he desplosado un poco los objetivos por ir comentándolos para contextualizarlos con cosas que vamos haciendo o que hemos hecho o que queremos hacer relacionadas con cada una de esas de esos seis objetivos que tenemos planteados el primero es un poco lo que queremos es detectar ¿no? ver qué está pasando fuera de las aulas en el mundo qué nuevas tendencias en tecnologías se van suferiendo especialmente en su aplicación en el mundo educativo este sería el primer objetivo el siguiente sería compartir herramientas compartir recursos compartir experiencias y eventos en los que nos encontramos docentes que estamos trabajando en distintas áreas en niveles educativos en distintos lugares físicos incluso fuera del estado para aprender colaborativamente de esas experiencias que cada uno va teniendo en distintos lugares de distintas áreas otro sería presentar y finir experiencias educativas relacionadas con nuevas tendencias que se van produciendo como luego veréis en los informes que vamos haciendo que van sucediendo tendencias que son súper avanzadas que nadie ha hecho nada con ellas pero sí que de alguna manera siempre encontramos a alguien que está empezando a hacer temas de learning analytics esa persona es una muestra pues mira es que no hace cositas con el learning analytics porque la realidad acaba de estar tan encima de la mesa o cuando surgió el tema de los blogs nosotros fuimos de los primeros en plantear difundir y en promover que se utilizase el blog porque era la primera iniciativa que permitía a un docente tener una réplica de su clase digital y permitía que los propios alumnos también creasen sus contenidos creasen resúmenes pudiesen opinar todo el tema de comentarios y que el blog se convenciese en el centro de la herramienta que posibilitaba la participación del alumno y que el alumno se convenciese en el centro de aprendizaje otra es proporciones informativas y formativas innovadoras entonces en especial también cuando yo empecé la presidencia bueno, el año anterior yo era vicepresidente todavía veíamos claro que los documentos necesitaban formación y que la formación que facilitan las administraciones normalmente o en aquel caso las instituciones privadas pues era muy como muy reiterativa o sea que era una formación que todo el mundo hacía más o menos lo mismo que algunos hacían alguna cosita más avanzada antes de lo que decíamos hombre si estabas hablando de Moodle yo recuerdo desde el año 2004 creo recordar se empezaba a hablar de eso de Moodle de aprendizaje virtual y nosotros decíamos pero bueno ¿qué hay en esto? no hay nada porque había pequeñas experiencias universitarias sobre todo porque claro Martin Williams que es un australiano por lo tanto en las universidades en las universidades en las universidades pero aquí no no había nada entonces nosotros creemos que es una gran gran potencial y en la primera escuela que hicimos de verano empezamos a hacer escuelas formáticas en la escuela de verano pero virtual y uno de los temas que ofrecimos fue un curso de Moodle Moodle en la versión 1.1.20 me acuerdo porque es un número que ya recortaré para los números yo traigo a los procesos un ejemplo en estas escuelas cada año se hace una formación más o menos la de siempre entre comillas la gamificación es un tema que se lleva mucho llevamos como 3 años haciendo uso de la gamificación pero cada año se incorpora alguna cosa nueva que tiene que ver con lo que el observatorio pues vislumbra hacia donde pueden ir y que hay algunas pequeñas experiencias que se pueden difundir para que puedan inspirar ilustrar y dar ideas a otros educadores de otras realidades otro es actuar como punto de encuentro de los socios en este caso es una asociación pues los asociados pueden tener iniciativas que tengan un canal para proponerlas un canal para poder trabajar y desarrollarlas entonces en este caso por ejemplo creamos el año pasado empezamos porque esto hacía años que teníamos previsto hacerlo en Twitter Odite Working que es un día de trabajo con esas tendencias que no está muy bien esto pero esto que podemos hacer en las obras porque a veces te encuentras que Design Thinking por ejemplo pues hay que interesante que bien pero no tenemos idea ¿cómo se hace esto? y entonces Ed empiega a trabajar en Design Thinking en esta jornada por ejemplo un buen trabajo que trabajaba Design Thinking y esa era una propuesta y la troceaba la desmenuzaba y le daba forma para que pudiese extenderse a otras a otras realidades a otros entornos bueno pues eso sería un ejemplo después también lo que los asociados es participar promover jornadas con los experimentos relacionados con la innovación educativa y he puesto una captura de pantalla del próximo evento que es la jornada Aumentame que es de realidad virtual y aumentada educación que es este sábado precisamente en Salamanca por eso vuelve a la Salamanca y es no sé si es una octava edición pero empezamos en Tarragona como una cosa pues mira esto es la realidad aumentada lo mismo ¿no? empezaba a sonar la realidad aumentada incluso el primer proyecto que hicimos en Espira de realidad aumentada es un proyecto que hicimos con fundación que hicimos en Espira que era un proyecto de realidad aumentada geolocalizada porque nosotros descubriamos la realidad aumentada y decíamos ostras que interesante y yo me acuerdo que empecé a buscar experiencias educativas y no había nada había en Estados Unidos una universidad que había una investigación y no sé qué pero yo veía que tenía mucho potencial y entonces convencimos no sé si estabas tu pepe yo creo que te vi que era pepe a la parte del día la idea de que era muy interesante y entonces fundación nos dio una subvención como nosotros mencionó un desarrollo a medida de una aplicación que era la realidad geolocalizada después han surgido otras muchas que ya no había presupuesto para desarrollarla y se han ido elucinando las plataformas ahora está en Aumentati que es una gente de Valencia que no sé si conocéis pero que se dedica a la realidad virtual ya aumentada entonces esto esta jornada pues es un poco también calcificar como verlas estas mujeres en este caso esta sería como el evento estrella que como observatorio demostración debería hacer entonces esto es el aspecto del portal es una cosa muy limpia muy minimalista funcional y bueno es que van apareciendo en las últimas publicaciones hay una mitácora que es la información del evento de hace el año pasado en 2019 lo volvemos a tener porque es muy anual luego hay una parte de recursos algunos de los apartados la verdad es que están bastante muertos ¿por qué están muertos? pues porque por lo que podéis suponer hay que ser voluntariado pues cuando hablas con un agente para hacerles propuestas prefieras colaborar algo interesante sí pero luego nadie que nadie tiene tiempo se lo olvida bueno es uno de los problemas que tiene el voluntariado pero bueno aquí sí que recogemos pues un poco la actividad de la crisis general si no recuerdo mal tenemos en torno a unos mil usuarios que participan en el observatorio que participan entre comillas que son más bien observadores más que participadores pero bueno hay ahora mismo unos 900 de los observatorios y entonces de aquel objetivo que hemos visto de detectar e investigar nuevas tendencias en tecnologías aplicadas a la diversión hace cuatro años dijimos hombre tendríamos que hacer algo y claro tendríamos que hacer algo nos encontramos que hacer algo supone tiempo dedicación personas y dinero tiempo teníamos poco dedicación regular personas y dinero nada por lo tanto tuvimos que echar mano por la imaginación entonces la imaginación nos llegó a decir vamos a buscar personas colaboradoras que escriban de cada una de las tendencias identificadas y creamos el informe primero que se hizo informe informe que era un largo poste que es este que tenéis aquí anunciado las dos tendencias EUTIP de EUTIP para 2015 y entonces estas fueron las dos tendencias que identificamos en 2011 que una de ellas creo que escribís TUTUP sí no me acuerdo Por su cual era la de la internet de las cosas. Pero bueno, lo que quiero decir es que estas son las tendencias que van a sumar. Serían estas ideas. Alcantar basar elementos, el sanfinti, el atletumismo, la educación, el internet de las cosas, el de la analítica. Las que ya se van abriendo camino. O sea, ya están incondicidas. Un poquito a poco van teniendo mejor la norma. Las que se van consolidando, es decir, ya viene como tendencia. Ya está bastante extendido. Todo el tema de los moxos, los máximos aspectos de la línea gratuitos. El estoitein y la pedagogía. Y entonces, bueno, en esta edición, todas estas tendencias. Lo que os decía, por ejemplo, en formación. La Flip Classroom fue uno de los primeros cursos que se plantearon de Flip en la Escuela de Verdad. Y también, la Gantito Estreo, se empezó a hacer una complicación. El resto de cosas, en esa edición, yo creo que no se hizo nada más. Pero bueno, eso queda ahí en el pozo y ahí está. Pues este post tenemos una visita y la gente, pues, ha ido haciendo algo muy bien. En el 2016 lo que hicimos fue un monográfico. Pilar edita un monográfico anual, que es un monográfico de 200 páginas. Y en 2016 nos pidieron que hiciésemos uno especialmente dedicado a la educación en tecnología. Entonces, claro, esto ya fueron palabras mayores porque fui casi un año trabajando para desarrollar toda una parte que había. Bueno, la presentación un poco institucional, la presidenta en aquel momento, de las porteadoras de la publicación y yo como responsable de toda la parte más de contenido, ¿no? Después había una entrevista, que aquí fue muy interesante porque entrevisté a Pascamilla, que es el director del Tecnológico de Monterrey, que seguramente conocéis, que para mí es el director de Educación y Tecnología. La verdad es que ellos no están centrados en educación reglada, aunque hay mucha referencia a otras áreas, ¿no? Pero un poco la diferencia entre ellos y nosotros es que creo que ellos tienen muchas posibilidades, muchos medios, mucho dinero, y se dedican a, ya están en la universidad, y publican cosas interesantes, y nosotros pronunciamos mucho. Después había experiencias educativas, porque también claro queríamos que apareciesen experiencias para que la gente no se, no tiembre cuando ve de esto. Pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer, ya qué sé, realmente la dignificación? Pues mira, hay una experiencia aquí, de José Nadal, que es un profe, un pueblo de la popular, que no está haciendo la palabra. Es un profe de economía y lo está haciendo con una profe de filosofía. Entonces, bueno, pues una experiencia muy interesante que está publicada. O todo el tema del design thinking, de la historia de David, la free platform, historias animadas, luego había un artículos científicos, que había todo el tema de la tradición digital, el design thinking, el hacer apoyo con la educación, historias animadas, el iPad con la herramienta, el aprendizaje basado en proyectos, experimentando la film. O sea, aquí veis que hay mezcladas, y no están categorizadas en perspectiva, en funcionamiento, con solidarias, sino que estaban más bien mezcladas, pero sí que se distinguían artículos más científicos, de reflexión y experiencias, y finalmente la parte de herramientas. que había realidad virtual inmersiva en un recurso educativo, porque en 2016 habían aparecido las Google, las Carroa, que hay otra canción que tiene Google, y ella había hecho una experiencia muy interesante con el Google Expeditions, que acababa también de salir. Y después, pues, todo el tema de la programación, más flip, gamificación, los actualizajes, los juegos, learning analytics, que se relacionaba con los MOOCs, y finalmente había un taller, o sea, que había este monográfico que había 200 páginas, entonces había una parte que se dedicaba a, pues, como un taller, paso a paso, para que, con las Carroa, se comience a hacer una actividad. En el 2017 volvimos al modelo tradicional, pero en digital, en papel, digamos, que era un documento que se podía imprimir, y ya distinguimos tres niveles de experiencias que hemos mantenido en esta edición, que eran tendencias en práctica, en desarrollo y en perspectiva, en práctica había la planificación de todo el tema STEM, con el arte y sin el arte, en desarrollo, todo el tema de la educación emocional, que se llevaba mucha importancia, iba cobrando cada vez más importancia, que está el desarrollo, el movimiento maker, la neuroeducación, la robótica y el visual thinking. Y en perspectiva, una de las cosas que se detectaba era el tema de los espacios, la educación emocional, el tema de los espacios físicos, el tema de Mindfulness, no tiene nada que ver tecnología, ¿eh?, pero, bueno, ya estamos viendo el que hablaba, con necesidad, realidad virtual, que es un poco como el siguiente escalo en la realidad fomentada, la realidad virtual era un poco más compleja, sigue siendo un poco más complejo, porque el hecho debería ser tener el artilugio, o el físico, o la tecnología, o el software, o el físico, o el físico, o el físico, o el físico, o lo que hablaba, pero sí que se veía que se quedaba. Y todo el tema de la música personalizada, que cada vez más yo veo que las finanzas tienen que caminar por algún sitio, en un futuro cercano a la, por esta, ¿no? Finalmente, en esta edición última, del 18, identificamos en práctica, el tema del Sky Crew, que tiene que ver con la gamificación, pero que dentro de la gamificación hay como pequeñas ramas, subdivisiones, y hemos detectado que el scale room tenía, estaba tomando mucha función, como una cosa tal vez como es un exporta, no requiere tanta regulación, es una cosa más puntual en determinados contextos y casos, y lo detectamos así. El aprendizaje basado en proyectos, está en práctica, en práctica, cada vez más, o sea, está consolidadísimo, y hacer ciencia en las nubes, es decir, en la anterior edición detectamos esto de trabajo en la nube que parecía que iba cobrándonos fuerza cada vez más, y aquí detectamos que además iba más por el tema de la ciencia, más relacionado con las áreas científicas. En desarrollo, detectamos también el tema del microlet, los microcontenidos, de hecho nosotros, en Fairworking, hicimos un desarrollo de contenidos para el TEF, que era, no sé si conocéis, el del PINS, que es una app de microcontenidos, y nosotros ya habíamos hecho esa experiencia, entonces, bueno, nos parecía que había que resignarla. La tecnología basada en eventos, que había aparecido en el 15, no sé si os habéis dado cuenta, y ahora, en el 18, hemos detectado que está ocurrando otra vez, que cantidad de eventos relacionados, pues, con el tema Maker, por ejemplo, está clarísimo, está súper consolidada, pero hay otros muchos, y entonces, el Scratch Day, el tema de programación, o en el caso de la red de la facultad de Ernest, también, no vamos, quiero decir, que mejoran lo más a este tipo de eventos. Y el tema de la neuroeducación, clarísimo, que cada vez más, que cada vez tenemos, en todos los sitios tenemos a David Bueno, tenemos a Rosa María, tenemos a Marco Cotero, Mora Teruel, es decir, estos están presentes en Barcelona, en Madrid, en cualquier sitio que vaya, si se abre el mercado, uno de esos, de esas personas, está presente. El tema, educación personalizada, parece de bueno, pero está parecido más avanzada que la anterior, si os fijáis. Y, en perspectiva, aprendiendo cognitata, que eso yo creo que va a ser también una bomba, el tema de cognitata, no sé si se sabe aprovechar, con el alfa, son de ese. El tema de la tecnología en Aguaribo, o sea, las cosas que llevamos encima. La inteligencia artificial, la educación, que también es impresionante. Sobre el tema de los chatbots. Ayer tuvimos un taller con Neus, que es una... o sea, con la directora de la directora, con la directora de Barcelona, a la que hicimos un taller ahí. Y cuando hablábamos decíamos, claro, es que el chatbot te permite... En medicina ya hay experiencias muy interesantes, no necesitas ir al médico primario, primero, es la PICFA o lo que sea, pero cuando empiezas a tener síntomas, y yo te encuentras no sé qué, que te duele no sé cuántos, que el ojo, que lo he oído, las tripas, el chatbot ya te da una primera, una primera diagnóstica, que es impresionante. En muchos casos será más completo que lo que te pueda dar el médico, porque le das muchos más datos, y él tiene muchos más datos para responderlo. O sea, que es increíble. Entonces, claro, pensamos en educación, y esto tiene que ser impresionante. Claro que no es lo mismo hablar con una máquina que con un maestro, pero sí que hay un primer nivel de consulta, de interacción, que un chatbot te puede resolver 50.000 dudas, y el maestro puede estar con otras cosas más interesantes, acompañando, discutiendo, debatiendo, aclarando conceptos, preparando materiales con los propios grupos, mientras que otros, pues, puede consultar un chatbot. O sea, seguramente hay muchísimas más cosas que se nos pueden ocurrir. Y el tema de los sistemas conversacionales, por lo tanto puede ser. Entonces, esto es un observatorio de base, con altura de miras, con dos medios, abierto. Está abierto a cualquier pariente que quiera. Si os queréis sumar a esta puerta de la vuelta, a esta ventana. Ya sé que no sumaréis. Pero sé que alguno os quedaba en los años y decir, pues, casi igual me he contado. Pues, a lo tanto, a lo tanto. Esto es un chatbot, y somos en familia. Y no es que pirálgamos. Ahora este curso, ahora ya estamos preparando desde 2015. Y este curso de la próxima edición, lo que hemos hecho es buscar observadores. De hecho, ¿quiere derecho? Es decir, tenemos 35 personas, y tenemos personas en todas las comunidades autónomas porque nos interesaba detectar, desde el propio territorio, experiencias de cada territorio. Cada territorio, cuando hemos descubierto experiencias, cuando hemos descubierto experiencias, bueno, son las ventas que nos han llegado por muchos productos. Pero, decíamos, hombre, seguro que estos que hacen flip, claro, en el Matarol, no son los únicos de España, o de Cataluña. Pues, si estás en Cataluña, seguro que conoces uno que está en Gran Vierge, y otro que está en la colmenal de los que está en Madrid, pero a lo mejor tiene que ser uno que está en Colmenal, haciendo lo mismo. Entonces, es más fácil que yo, que estoy en Madrid, lo detecte, o tú, que estás en Segunda, lo detecte o lo desalinean, con lo que hemos dicho. Y, entonces, ahora estamos acabando de recoger experiencias relacionadas con las tendencias que hemos preseleccionado. Y, entonces, es otro que ahora, de cada curso que viene, pues, en el nuevo informe aparecerá acompañador de experiencias de las reuniones atronomas y, en algún caso, de América Latina, porque tenemos un par de observadores en Chile y en México. Y esto es el libro. Así que disponemos. ¡Gracias!